Hola, soy tu presentador y coach Pedro Morlet, y este es One Kind Moment Latino, un podcast creado por el productor ejecutivo Bruce Wayne McClellan, donde compartimos 60 segundos de inspiración para ayudarte a crear un mundo más amable, más gentil y más rápidamente que la velocidad del desamor. Creemos que la amabilidad debe ser la idea más apreciada en el mundo de hoy, así que creamos un espectáculo que agrega una dulce gota de bondad al océano de tu vida todos los días. Ven, disfruta este momento. Llamo a los caballos espejos divinos, ya que reflejan las emociones que les transmitimos. Si les brindamos amor, respeto, amabilidad y curiosidad, el caballo nos devolverá lo mismo. Alan Hamilton. Una de las ventajas que tienen los animales sobre las personas es que su mente no interfiere en su corazón. Los caballos y otros animales poseen cierto grado de inteligencia emocional, la capacidad de evaluar el estado emocional de una persona frente a ellos. Las personas también pueden aprender a leer a los demás. Sin embargo, a diferencia de los caballos, nosotros podemos elegir nuestra disposición. Elige la amabilidad y descubre magníficas recompensas, porque un temperamento amable cambia la reciprocidad. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez para un poco más de conexión, una pequeña sonrisa interior y una gran porción de esperanza. Nos vemos pronto.